En la Biblia encontramos multitud de lugares sagrados y sitios especiales para Dios y para nosotros, los cristianos. Lugares Bíblicos es una producción del canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones. Es una iniciativa nacida desde la librería cristiana El Faro con el único deseo de emprender juntos un agradable y edificante viaje a través de estos lugares emblemáticos de la palabra de Dios. Queremos invitarte a venir con nosotros y recorrer a través de las escrituras estos escenarios bíblicos registrados allí para conocer el significado y la importancia de ellos. Lugares Bíblicos Explorando por la palabra de Dios Lugares Bíblicos Caminando con Dios La tierra de Gosén Gosén es de importancia especial para nosotros porque fue el hogar de los israelitas durante su estancia en Egipto. Estaba en el lado oriental del Nilo y se extendía del mar Mediterráneo al Mar Rojo. Contenía dos mil trescientos treinta y un kilómetros cuadrados de tierras aluviales llanas y ricas. Era una sección excelente de Egipto y estaba admirablemente adaptada para atos y rebaños de Israel y era amplio como para dar lugar al maravilloso crecimiento de los israelitas. El río Nilo lo separaba del resto de Egipto y lo hizo ser un pueblo separado. Es todavía un distrito hermoso y productivo, separado de Arabia por el canal de Suez. Es por tanto la provincia extrema hacia Canán y parece haber estado cerca del palacio de Faraón de los tiempos de José. La aparente facilidad con que Moisés iba y venía de Israel a Faraón, a algunos los ha llevado a pensar que el rey vivía allí. Memphis era la capital, pero los primeros faraones podrían haber tenido palacios en este lugar. Y Ramsés II, el faraón del tiempo de Moisés, podría haber vivido allí parte del tiempo, pues Gosén es llamado la tierra de Ramsés. Génesis capítulo 47, versículo 11. Podría él haber vivido allí durante el tiempo de las cosechas. José prometió Gosén a sus hermanos. Génesis 45, versículo 10. Israel entró a Gosén y José los encontró e instituyó allí. Génesis 46, a petición suya, Gosén le fue asignado por hogar a Israel. Israel prosperó y se multiplicó grandemente allí. Génesis capítulo 47. Jacob fue llevado de allí a Canaán para ser sepultado, como lo puedes ver en Génesis capítulo 50, versículo 8. Dios no permitió las plagas allí como las permitió en el resto de Egipto. Éxodo capítulo 8 y capítulo 9. Los hijos de Israel vivieron allí por 430 años. Éxodo 12 y Gálatas 3.17. El pueblo de Dios salió de Gosén a Sukkot, donde fueron liberados de Faraón. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Gosén, un lugar emblemático de la Biblia. ¡Espera Obviamente! El pueblo de Dios salió de Dios salió de géruplos. CC por Antarctica Films Argentina